muy buenos días amigos amigas el día de hoy me encuentro en el distrito de san isidro estoy exactamente en la intersección de la avenida juan peset con salaberry cuadra 34 y les voy a hacer un recorrido por toda la avenida peset así que amigos acompáñenme a ver el vídeo el día de hoy y bueno en este momento es la cuadra 17 de la avenida peset y en toda esta esquina se encuentra esta casona antigua de estilo colonial que lleva abandonada yo podría decir que fácil unos 45 años que tenga memoria y miren no está completamente abandonado el grasa está muerto y lleva así por años parece extraño que un inmueble que tenga un valor comercial superior a los 2 3 millones de dólares esté abandonado por tantos años y bien al frente pueden apreciar un edificio que calculo tendrá no más de cinco años ahora esta avenida es podría decir 50% residencial 50% comercial en este momento he cruzado la acera del frente porque les quería mostrar el hotel san isidro in que tiene una construcción podría decir de los años 70 y por lo general muchas de las casas en esta avenida fueron construidas en los años 70 80 y los edificios en promedio tienen no más de ocho pisos al parecer la zonificación de toda esta zona no permite construir más de ocho pisos por ejemplo ahí pueden apreciar un edificio que tiene unos 7 o 8 pisos que podría decir tiene unos 30 años de haberse construido ahora voy a cruzar al acera del frente para mostrarles uno mucho más moderno este se aprecia mucho más bonito y podría decir que no más de 10 años de haberse construido y miren en este momento he llegado a la parroquia de la medalla milagrosa en san isidro está en el cruce con la avenida de lepiani que por el estilo de construcción puedo decir que también tiene unos 70 80 años de construido y ya en solo dos o tres bloques voy a llegar a la intersección con la avenida coronel portillo que tiene un acceso al club del golf y como pueden apreciar muchas de las casas son construcciones antiguas de los años 60, 70 y bueno al frente pueden apreciar una construcción ya un poco más moderno que puede ser no más de 30 años y bueno aquí hay una propiedad que se vende que quizás en unos próximos años va a ser un edificio multifamiliar pero como les comenté no lo que aprecio en toda esta avenida es que por zonificación no permiten construir más de ocho pisos no veo ninguna edificación que supere ese tamaño de pisos amigos y si desde ya les está gustando el video agradecerles suscriban al canal es completamente gratis si lo pueden hacer en este momento así están atentos al contenido que suba en los próximos días y miren al frente se ubica un restaurante de comida marina punto marisco y ya desde aquí se puede apreciar el supermercado Vivanda que está a pocos metros de la avenida Coronel Portillo vamos a ver vamos a ver Y bueno, ahí se encuentra el supermercado Vivanda, que está a un paso del cruce con Coronel Portillo, frente a la estación de servicio Repsol. Y miren, en toda esta esquina, que es Peset con Coronel Portillo, se está construyendo el edificio de Grant, que es un edificio multifamiliar. Y bueno, como anuncia en su publicidad, indica departamentos desde 440 mil dólares, de dos a cuatro dormitorios. Y el proyecto se llama The Grant. Y bueno, más o menos así quedaría parte de la fachada. Y obviamente va a tener vista al Club del Golf. Ahí como ustedes aprecian, todo eso ya es el Club del Golf. Estoy en el cruce Peset. Con Portillo. Y bueno, continuamos por la avenida Juan Peset. En este momento ya me ubico en la cuadra 12. Y bueno, ya a partir de esta cuadra, todos los edificios del frente tienen vista al campo de golf. ¡Peset que raje de y bueno ya en este punto he llegado al cruce con la calle Belén estoy en la cuadra 10 de Peset y ya en los próximos bloques se aprecian edificios más modernos podría decir no más de 10 años de construido y bueno aquí se aprecia un proyecto que ya están realizando la excavación y bueno como se aprecia el proyecto se va a llamar Leaf Peset que indica departamentos de lujo elegantes y exclusivos y bueno probablemente va a ser de la misma altura unos 12, 15 pisos lo que permita la zonificación y miren que bonito edificio este y bueno probablemente un departamento el más pequeño en ese proyecto Leaf costará medio millón de dólares y bueno continuando con el recorrido ustedes pueden apreciar que del lado izquierdo se ubica el campo de golf y del lado derecho todos los edificios de la calle Peset que tienen vista al golf ahora miren que bonito este camino que tiene a todos los árboles en el borde que hacen como un falso techo haciéndolo como un caminito muy bonito y miren este edificio calculo tendrá unos 40, 50 años es de estilo antiguo pero muy bonito y miren que lindo árbol que ya está dando flores de color violeta qué lindo se vería si todo este camino tuviera esos árboles en todo el borde así se podría apreciar mucho más los colores de las flores y bueno en este punto hay un mini gimnasio que se encuentra en buen estado la ruta por la que estoy caminando el sendero peatonal también está en perfecto estado ahora lo que sí he visto es que se comparte tanto para ciclistas como peatones y bueno al no ser tan concurrido no genera ningún problema como si ocurre en la avenida pardo que es de mucho mayor tránsito y miren en este punto he llegado a un edificio que tiene muy bonito diseño muy lindo realmente y bueno hay también otro edificio de unos 22 pisos muy bonito también y bueno ahí pudieron ver otro edificio relativamente moderno de unos no más de 20 años de construido y miren aquí también los árboles están alineados de tal forma que dan como un falso techo generando sombra muy bonito y miren aquí hay otro edificio de un lindo diseño que tiene todo el estilo clásico de los edificios en Nueva York en Manhattan y miren lo bonito de los árboles como les mencionaba están alineados de tal forma que dan como una sombra muy bonita ahora lo bueno que tiene esta avenida es que tiene poco tráfico es por ello que el sonido de los autos es bien bajo no es una avenida de alto tránsito es más yo podría decir que los carros que transitan por esta avenida son personas que viven por aquí no es que están de paso y bueno quizás muy pocos que utilicen esta ruta como un atajo y bueno ya en este punto estoy en la cuadra 2 de PC y quería mostrarle este proyecto que ya está más o menos en un 80% de avance y bueno ya en este punto he llegado al cruce camino real con Juan Peset muchas gracias por la atención al video espero que haya sido de su agrado no olviden por favor suscribirse al canal y nos vemos en un próximo video hasta pronto